gracias por tantos mensajes pero no puedo contestar ni por whatsapp ni por acá les agradezco mucho gracias por la buena onda la buena energía necesito recuperarme me voy a tomar ahora de nuevo la presión porque todavía está bastante alta está todo bien saben que yo renazco de las cenizas no pasa nada a mí me pueden reventar que yo renazco denme tiempo a que toque fondo como estoy ahí y ya después salgo adelante no pasa nada pero ya voy a estar bien pero no hace falta que me escriban de verdad yo ya sé el amor de todos tengo miles de mensajes y me estreso porque saben que yo contesto todo entonces en este momento no puedo contestar yo ya sé su amor pónganme comentarios si quieren el posteo pero en privado no ni por whatsapp tengo explotado el whatsapp y necesito soltar el celular me estuve yendo un montón de grupos de whatsapp que me mantienen todo el tiempo ocupada ayer también me enojé conmigo porque vi que en el celular el promedio es de siete horas y media que estoy por día claro trabajo del celular obviamente pero es mucho me como que me pasé de rosca amo tanto trabajar que me fui para otro lado así que voy a trabajar menos lo prometo hoy trabajé menos me voy a ver si voy a algún lado tranquilito a un spa a ver pero no me pasó nada en particular sino que fue una sumatoria cosas bien como un accidente es la sumatoria de errores ok a mí me pasó eso vengo de muchos temas tal vez estos temas chiquitos granitos de arena que fueron fueron formando un paredón y me tope ok traiciones robos y gente de mierda que me quiere destruir y no lo va a lograr porque saben que yo soy el ave fénix chicos o sea cuanto más me peguen más fuerte me van a hacer marisa abril contando che como están robando lo que fue lo que pasó llegó llena montaña y en este caso marisa tuvo un pico de presión un problema de salud después de sufrir una estafa se habla de 25 mil dólares esa habría sido la estafa que sufrió por parte de un matrimonio de sí matrimonio amigo no y ahí como veíamos en las imágenes bueno ella está consternada ella por lo menos en estas imágenes que vimos no habla del matrimonio puntualmente sino que es fue dice que fueron una sucesión de cosas que fueron pasando pero le afectó a su salud y aparte una cifra millonaria en todo el mundo más en la argentina como está el dólar momento que este matrimonio amigo vecino necesitaba la plata ella tenía ese dinero y la prestó y después en el correr del tiempo bueno marisa hace un tiempo que volvió a vivir acá al país esa plata como cualquier persona que es mucha plata se necesita y en una plata que tenía para los hijos también claro está afectada porque no encuentra ese matrimonio después diferentes temas como dice ella eran todos granitos de arena que de repente bueno ya se acumuló y bueno se dio contra un paredón y está muy angustiada se la mal creo que fue 2018 que recién estaba saliendo la hija del tumor que tuvo en la cabeza no digo que también eso a lo mejor que te puede pasar como madre no haber sometido a la chica que está bien por suerte paloma digo pero si se le suma todo esto al estrés total y aparte a ver conocemos a marisa sabemos que trabaja literalmente todo el día y estas cosas bueno los delincuentes lo vemos acá todos los días están a la orden del día y esa fue la víctima en este caso con amigos claro gente que ya conocía no bueno le mando un beso a marisa escúchame